hola bienvenidos al canal de rauby y a esta sección del kiosco en la cual hoy en lo que sería el número 162 de la serie de juegos para mis equis nos tocaría algo jirakun que para mi sorpresa así que tiene una revista española que es la que tenemos en pantalla que es la input msx 23 sólo una vamos a tener una sección pequeña porque siento el input msx ya me estoy oliendo lo que va a pasar aquí que no vamos a tener no vamos a tener mucha chicha de la cual tira bueno estamos seguros que a todos oa casi todos vosotros os suena este nombre pues resulta que este simpático monstruo tiene un hijo pero el propio gochilita que de simpático tiene las narices del gochila padre ha perdido su mamá y está desesperado para encontrarla debe recorrer una infinidad de laberínticas pantallas y tras escoger el camino correcto caer en los brazos de su tan querido ser sin embargo esta tarea es tan difícil que muchas veces desistiremos de ella con lo cual el pobre animalillo estará condenado a caer en las guerras de los terribles wok pequeños monstruitos roedores adictos a la rapiña usados por los monstruos congéneres de gochila como palillos de dientes pero que cuando estos son bebés gustan de su exquisita exquisita carne dotada de un alto porcentaje de calorías que les permite disponer siempre la energía necesaria para sus altos caviolas y revoloteos estos diminutos demonios nos dejarán por un solo momento de hacer la paz con nuestro perdido héroe constituyendo el principal ingrediente de la neurosis crónica que engancharemos cuando nos pongamos a los mandos de este juego bueno más que demonios son monstruos como gochila pero bueno pues los gochila son luchadores natos y desde pequeños ya poseen un puño tan grande como su cuerpo si la verdad que sacamos el puño de la norma que se envió al terror entre las hordas de monstruitos walk primeramente al iniciar el juego observaremos que similar en su planteamiento el famoso en la mystery combinando el arcade con la lógica en este caso nuestro personaje tendrá que destruir todos los bloques de piedras presentes en cada pantalla a base de rincón y puñetazo tras lo cual se nos ofrecerán una o dos salidas en forma de flecha que para alcanzar sólo hemos de tocar y nos transportarán en el primer caso no habrá problema pero en el segundo habremos elegir bien porque tanto podemos avanzar como retroceder y más de una vez nos daremos decates en la cabeza al descubrir que la pantalla que hemos llegado con sufrimientos podríamos haberla alcanzado igualmente tres pantallas antes con la salida correcta hay que pensarse muy bien la estrategia seguir para destruir las piedras las patitas de nuestro héroe son demasiado pequeñas para permitirles saltar lo cual no impide que a veces sea necesario y para lograrlo habremos de apilar una serie de bloques de piedra que nos permitan acceder por el contrario si los quitamos de cierto sitio a lo mejor luego no podemos volver a pasar y lo que es muy importante hay trozos de falso suelo en los que poner al poner el bloque cede cayendo este por otra parte podemos utilizar el bloque los bloques para hacernos un buen emparellado de walk empujándolos o bien podemos darles una buena dosis de jarabe de palo igualmente contaremos con el apoyo de los ancestras que aparecen al destruir un bloque y que tras golpearlas paralizarán a los enemigos los destruirán o les harán otra cosa pero los walk no son tontos y se han unido de tal forma que puedan combinar sus ataques para acabar contigo así tenemos a flap el murciélago el más cabezota de todos que por ser alado puede llegar a ti fácilmente croc el peludo indestructible y que ante tu puño se limita a retroceder ya el lobo que tiene mucha prisa porque bate sus fauces y plaf el bárbaro a quien le gusta ese dicho de el fuego se combate con el fuego cabe mencionar por último que el patronista dispone de una energía indicadora de su vitalidad que por cierto es la vida preferida los walk y acuden a ella como las moscas a la miel solo que en esta ocasión no quedarán presos de patas en él eso no te quedas pegado vale que pone una trompa con la misma de algún cuento lo está sacando es igual en fin lo que os decía lo que me intuía que la crítica aquí villa por su ausencia puedes intuir que le ha gustado evidentemente pero no solo dice solo describe el juego describe los personajes y para eso no mucho y no dice por ningún lado si es bueno si es malo si es regular aquí el señor manuel m3 martínez manuel martínez a ver si era el lanzador de peso o el cantante de minnazara el que escribió el artículo va a ser que no va a ser que no mucho manuel martínez tiene que haber por el mundo evidentemente bueno pues ya ya está ya terminamos la sección del kiosco del gollirakum sólo había esto que se le va a hacer que se le va a hacer bueno pues nada nos vemos pronto hasta otra